¡Porque el mundo está en nuestras manos! ¡Mujer, la educación te libera! Sí, somos todas las niñas y los niños que deseamos un mundo incluyente, en paz, en el que podamos bailar el gran estudiado. Únete al proyecto Mujer, la educación te libera. Y conoce nuestros libros impresos como de poesía, de cuento y de ensayo. Por ahora tenemos seis, y también los tenemos online. Tenemos la página web. Y lo más grande son canarias, como este, la literatura, un paso a un mundo nuevo. Escuchemos un grande sacudo. ¡Féanme, que me muero!